Hace un ratito hablaron los capitanes, no hay conferencia porque hay 800 millones de clásicos. Esta vez la Liga Profesional optó por no hacer la conferencia habitual acá en Córdoba, así que los clubes los pusieron a hablar en simultáneo, el mismo día, a la misma hora. Bueno, por suerte pudimos estar a los dos lados. Por suerte se trabaja en conjunto en Córdoba y... Bueno, demasiado bien trabajamos acá con respecto a los rosarinos que no pueden jugar uno en partido por la acción. Che, muchas gracias a la gente de prensa de los dos clubes, es muy inteligente de su parte ponerlo a la misma hora para que nadie pueda. También el Instituto Hablado, o sea... La verdad, un poquito así de empatía les pedimos a los clubes de Córdoba, ¿no? Que se organicen y que digan, che, mañana da bobe. Por lo menos en distinto horario, así nomás, por lo menos así, che, ¿sabés qué? Hay medios como Canal 12, como Telefe, como Canal 10, como Yoga Sport, que no tienen dos cámaras distribuidas por todo Córdoba, que tienen una y saben que tenemos una y dando vueltas por todos lados. Bueno, por suerte hoy... A la misma hora. Por suerte hoy, digamos, nos organizamos, esa es la realidad, y vamos a tener todo. Nery Alborno, Mati Juez, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, chicos, ¿qué dicen? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Le hago una pregunta y pienso que me quedé pensando, porque vieron que hoy hasta a Dabove le preguntaron, los colegas que fueron, le preguntaron a Dabove si Farré lo había llamado para preguntarle a Línea 5. A Guido le preguntaron a Línea 5. Salió porque le preguntaron. Le preguntaron a Dabove directamente eso. O sea, que Farré... Si Farré lo había llamado. Para preguntarle, che, ¿cómo se le juega con Línea 5? No es que Farré lo había llamado y tenía en el dato, sino como una cuestión... Dabove dejó, ahí nomás, ¿qué dijo? Chau. Le cortó el teléfono. Que no lo llamó, que no sabe lo que va a hacer, pero pare. Porque a Guido también le preguntaron por los sistemas, y calculo yo, ya no va a decir Martín Ávila, que Longo es lo mismo. Digo, por los sistemas y esta Línea 5. Y mi pregunta era la siguiente. Longo dijo que están atentos a de Pietri de 9. Mi pregunta era la siguiente. Si Belgrano juega como le jugó Instituto Talleres, generando una sola chance en todo el partido. ¿El hincha de Belgrano se lo toma bien a que Belgrano salga a esto? No, se lo toma mal. No, no, creo que a ningún hincha le gusta... No, no, a ningún hincha le gusta que se vea aquí por no ataque. No, y más en un clásico. Pero al Instituto le gustó. Pero volvemos al punto de los contextos. Al Instituto le gustó. Vos me volvés a poner el barro cuando los contextos son distintos. El Instituto necesitaba sumar. Es distinto. Belgrano, la verdad que hoy, como está con el descenso, está para arriesgar. Obviamente, si después arriesgate como una goleada, ya es otra historia. Pero digo, está para jugar, digamos, no necesita no atacar como hizo Instituto. Lo que pasa es que si vos le preguntás al hincha de Belgrano lo que hizo el primer tiempo frente a Sarmiento, que es más o menos lo que Belgrano de visitante viene haciendo, uno que juega poco o nada, y bueno, no le va a gustar porque es el clásico. Pero de ahí a una estrategia de cómo ganar o perder o empatar, bueno, nunca podés hacer una estrategia para empatar, digo, pero una estrategia para parar al otro, bueno, ahí eso es otra historia. A ver, la línea de 5 a Farré, que ya la implementó, y a este Belgrano, le dio... Que era el primer partido, con Central Córdoba Santiago del Estero, con River, con Racing, con Racing y Nueva Llaneda, creo. Sí, también el primer partido. Después empezó el que es que tuvo que cambiar porque no se daban algunas cuestiones, pero yo soy convencido que le dio más puntos la línea de 5 de lo que se criticó esa línea de 5. No jugaba bien Belgrano, pero le dio puntos. No jugaba bien, con Central Córdoba generó dos chances. Era efectiva, no era linda, pero era efectiva, eso es lo que quería decir. Entonces, digo, para esto tenés que atacar Belgrano contra Instituto. Yo creo que Belgrano, perdón, Diego, yo creo que Belgrano como no tiene problemas, por ejemplo, con el descenso, no es algo, viste, decir, che, tengo que cuidarme porque un punto... Lo que decía Ricky. Como Instituto, ¿no? Decir, che, bueno, un punto, me viene bien, la, la, la. Yo creo que Belgrano no va a jugar con línea de 5 justamente por esto. Va a ser un poquito más abierto a lo que, si, si en necesidad me podría ser un poquito más cerrado. Pero es que no va a jugar, y aparte no va a jugar con línea de 5, no lo sé, porque no lo hace más Belgrano, porque Farrell no lo hace más. No, está bien, está bien, pero la Boe, por ejemplo, no juega con línea de 5. Tampoco lo hacía. Bueno. Digo, ahí está lo que dice Diego, donde los equipos daban la sensación que cuando vos le armas línea de 5 a talleres, lo complica. Ahí va, ahí va, tomar nota de Argentinos Juniors, de Instituto. Ahora, pregunto, pregunto, pregunto. Sí, está bien. Si vos vas a jugar con línea de 5, y ayúdenme, el tercer central sería Meriano. Claro. Y el cuarto central sería Moreno. No, Moreno está jugando hoy en... Por eso lo digo, porque si Moreno jugó hoy, entonces pienso que no puede haber 5, porque si no, no tiene suplente Meriano. O sea, Moreno no va a estar jugando hoy con Boca. ¿Boca es hoy? Sí. Hoy con Boca. No, no, pero la línea de 5, pensada con dos laterales... Y tres centrales. No, está hablando Ricky de quién sería el que estuviera en el banco de suplentes. Claro, qué central suplente tenés, porque vos, digamos, si vos... Ah, está bien, está bien. O sea, si Moreno... No, Arethi, oye. No. ¿Por qué no? Bueno, está bien. Y si no está dentro de concentrado, igual que Moreno. Y Novareti está entrenando, no está lesionado. No, aparte, qué sé yo, de última, si se te manca un defensor, bueno, volvé a la línea 4. Claro, claro. Si no tenés reemplazo, volvé otra línea 4. Está bien, pero si vos pensás el partido ya desde la semana de trabajo con 5 en el fondo, y le digo al pie de Moreno, mirá, no va a jugar con Boca, porque mínimo te necesito de primer suplente. ¿Por qué te saltea a Novareti? ¿Por qué lo saltea a Novareti? Porque no ha sido considerado en los últimos partidos, Diego. Porque Moreno está en la lista... No, porque estaba lesionado Novareti. En ese momento, Ricky. ¿Cuando Moreno jugó, Novareti estaba lesionado? Para mí Moreno hoy está antes que Novareti en la lista, pero en la fila. Bueno, pero Novareti no puede ser una solución hoy. Pero no es solución, es un recambio, a ver, si se te lesiona uno de los tres, como dice Nery, volvé a la línea 4. O sea, no es una... Yo creo que hay dos tipos de... Aparte, no va a pensar quién se te lesiona, Che. No, pero vos tenés que tener un suplente por puesto, no darlo de lesión. Entonces, un suplente por puesto, para mí es Moreno más que Novareti. No, para vos, pero está Novareti. Bueno, listo. Ahora, yo lo que me pregunto es... Hay dos versiones de la línea de 5. Una es la versión de Instituto y la otra versión es la de Argentino Junior. Claro, porque la de Instituto la defiende mucho más. Pero a esto quiero ir. Belgrano contra Instituto, en el último clásico que jugó Belgrano. Jugó con línea de 4, jugó con los volantes que estaban más acostumbrados, jugó con Bordagara y con Vegetti de delantero. Y Belgrano ese partido generó una sola chance. La de Vegetti del cabezazo, del primer tiempo. O sea, no es que la línea de 4 o la línea de 5 te va a atacar más o te va a atacar menos. Digo, Belgrano en los últimos 10 partidos de visitante convirtió solamente dos goles, que fue con San Lorenzo este torneo. De los últimos 10 partidos de visitante, solamente dos goles. Y sinceramente, empezando en esta Copa de la Liga, es cuando generó un poquito más de visitante. Porque generó con San Lorenzo mucho. Tendría que haber ganado para mí el partido, se lo empatan sobre el final. Con Godoy Cruz generó dos. Dos o tres nomás. Tendría que haber perdido ese partido. Le generó un montón Godoy Cruz. Con Sarmiento sí generó muchas situaciones. Pero digo, la historia de Belgrano de visitante es que le está costando. También en esta Copa de la Liga, no solamente el plantel anterior. Entonces yo ahí me pregunto, ¿La línea de 5 le va a permitir atacar más? ¿Quién sale si juegas con línea de 5? ¿Marín o Pastrán? ¿Quién sale de la mitad de la cancha? Pastrán. ¿Jugas con un solo punta? Con su viejo, con... Para mí. Con Pasarín. Lo atiro de los dos. Con Pasarín. Y abierto por la izquierda, tenés que tirarlo a alguien que no está acostumbrado a hacerlo, como Marín. Para mí, en cualquiera de las fichas que cambie el técnico, si no juega con el 11 del lunes, Belgrano habló, para mí el candidato a salir es Pastrán. Sí, yo pienso igual. ¿Pero Marín va a la izquierda? ¿Y sí? Pero Marín no está acostumbrado a ir a la izquierda. Bueno, ocupará el espacio, no tendrá la misma función. O ir a Lencioni en lugar de... Porque, por ejemplo, si sale... Hoy hablábamos con el Caño, la posibilidad de Lencioni por Pastrán, por ejemplo. Claro. Bueno, Lencioni por izquierda, Ulises por derecha, Marín bollando, con el doble sin... Por eso, convengamos que Pastrán es un gran lateral izquierdo, digo, lo podría marcar a Benavides, si lo pienso desde ese lugar... Pastrán lateral izquierdo. No jugó por la izquierda, jugó suelto de punta. Porque volvió al sistema con Rolón en cancha, con Rolón por el segundo tiempo de Platense, volvió al sistema que usaba cuando estaba el Caco García y cuando estaba Jara. 4-1, 3-2. Para mí Rolón se paró a la derecha del hongo, nunca fue 4-1, 3-2. Pero bueno, sí, si Ulises... Bueno, son distintas formas de verlo, para mí no fue así. Pero jugó Pastrán, te apareció por la derecha y por la izquierda, no es que jugaba instalado por la izquierda para correr al lateral. Pastrán es el delantero suelto que va por las dos bancas. Que es lo que hacía Jara cuando estaba el Caco García. Es lo que hacía Jara cuando estaba el Caco García. Ahora bien... Lo ha hecho mal, por eso creo que tiene la ficha para salir, para mí. Por eso. Y digo, en el sistema del 4-1, 3-2, o 4-1, 4-1, que es lo que está planteando Mati, esto de Lencioni o Pastrán, jugando más de volante que de delantero. Y con Longo metiéndote entre los centrales, arma la línea de 5. La transformas rápidamente. Porque no tenés a Rolón por delante. A mí, eso iba a decirte. Este equipo, por ahí voy a contramano de lo que están planteando ustedes, que es la línea de 5. Este equipo con Rolón y con Lencioni, ponen en lugar de Pastrán, sin necesidad de jugar con 5 defensores. Tenía más equilibrio. Un equipo muy equilibrado y, no digo defensivo, pero que puede controlar bastante bien. O sea, no hace falta que sean 5 defensores. Yo creo que con ese equipo así, que el que acabas de decir, Diego, es un equipo muy equilibrado. O debiera serlo, en cancha. Ahora, siento como que el partido va a pasar todo por el lateral derecho. Siento, después puede pasar cualquier cosa. Pero siento como que Marinaga-Soso, un duelo tremendo. Marinaga-Soso, un duelo individual tremendo. Y por delante, Ulises Sánchez-Portillo, si juega a Portillo, también un duelo tremendo. También, también. Por ese lado. Podría pasar por ese lado. Toma gran nota el técnico de Baegrano. A priori, sí. Después, viste, tenés que ver cuántas veces va a pasar Marinaga, que generalmente es el que más pasa al ataque. ¿Cuántas veces va a pasar en ese partido? Si Portillo va a pasar, porque el otro día, la otra noche, fue en todas, Portillo. Si realmente va a ir en todas ahora, porque lo va a tener a Ulises. Pero en esta especulación de una llamada del técnico de Baegrano, Davove, bueno, por ahí le puede preguntar. Fue en chance. Davove hizo bien el trabajo de anular a Soso. ¿Le puede preguntar quién? No, porque si le falta un respeto, de alguna manera, Farre. No, bueno, yo no voy a preguntar eso. A mí me parece, lo que estás diciendo me parece una falta de respeto. No, no, es lo que pasó, no voy a hablar de él. Pero si es lo que pasó, se lo preguntaron a Davove. Se lo preguntaron al técnico, quiero ver en qué tono se lo preguntaron, Mati, para mí fue en tono de chanza, che. Te llamó Farre en un tono de diciendo, che, vos tenés la clave de cómo empatar los partidos. Que no la tienes, la clave. No, no, por eso. Pero creo que desde el planteo, lo que sí hay, hay una, en base también a los juegos que hacía Diego y cómo debe jugarle Begrano a Talleres, Begrano tiene una licencia mucho más importante, digamos, por el momento de campeonato en el que está. Para atacarlo un poco más. Para atacarlo más que el Instituto, digamos. No puede pasar, no se puede ir con un punto. Y siempre vamos de nuevo a lo mismo. Si vos agarrás y empatás con un gol sobre la hora, o sobre sobre la hora, o sea, le ataja un penal como le atajó a Santos. Yo te estoy hablando de salir a empatar en el minuto cero como hizo el Instituto Contra Independiente. No, eso no se puede. ¿Salir del minuto cero? No, 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 yo no creo que... ¿El Instituto Contra Independiente fue del minuto cero? Che, y bueno, vemos qué pasa. Está bien, bueno, pero mañana, a ver, si mañana Belgrano juega con River en el Monumental y me dice, che, salgo a empatar del minuto cero, pero yo lo que creo acá es que hay una sugestión también del hincha. Recordemos que son 16 o 17 años del torneo oficial de que Belgrano no le ganó a Tazeres. Sí. Más de 16, estoy seguro, estamos llegando a 17. Por ahí, por ahí. De torneos oficiales hubo en el medio un amistoso, que sí lo ganó, pero de torneos oficiales... Y hay una sugestión muy fuerte del hincha de Belgrano también de lo que viene mostrando Belgrano de visitante y esto de apostar un poco más. Yo creo que el hincha de Belgrano se va a quedar más tranquilo si Belgrano le genera situaciones y termina perdiendo, pero le generó y mostró la cara. Digo, no lo veo que el hincha de Belgrano, me imagino la semana que viene, si juega tan mal como contra Godoy Cruz y termina empatando. Lo veo con Quetrina, viste, que a Farré le discuten todo. Todo lo que haga Farré va a ser discutido, no sé, pero todo discurado. Siempre, todo, todo. Todavía hay una cosa contra Farré que... O sea, el jugador, uno de los jugadores más importantes de los últimos 20 años en Belgrano y el técnico que te sacó campeón y que te está sumando 46 puntos. Pero todo lo que haga Farré va a ser discutido. Sí, bueno, Farré tendrá la capacidad de no escuchar esas cosas. No, la viene, si no la escucha. Bueno, pero intentará no hacerlo. No, y digo, en esto que siempre hablo de los contextos, pasa, por ejemplo, con Boca-River el domingo. Si Boca le gana a Palmeiras y pasa la final, y vuelve a decirle hincha de Boca, che, te firma acá que perdés con el clásico, con River, pero lo firma. Con tal que iba a jugar la séptima, lo firma, no le importa. Pero eso tiene que ver con los momentos y el contexto. Fin. Es así. Pero bueno, veremos. Veremos cómo se da. Los invito a que se queden, a que lo escuchen a Longo, Herrera y compañía. Cómo no, será un gusto. Sí, señor. Le mando un fuerte abrazo. Abrazo. Adiós, chicos. Lo mismo. Pregúntenle a los de otra radio cómo se hacen. Claro. Bueno, ¿cómo hago el programa hoy? Claro, con línea 5. Entiendo, chicas. Abrazo grande. Sí, Xandia.